Aero Plano Aero Plano Aero Plano Palomita Esta noche yo te aplamo Palomita Aunque no quiera tu hermana Palomita Hermana y tu te aplamo Palomita Aunque no quiera tu hermana Palomita Hermana y tu te aplamo Palomita Música Cada vez que paso el puente Palomita Siempre te veo lavando Palomita Cada vez que paso el puente Palomita Siempre te veo lavando Palomita Seguro estaras lavando Palomita La mancha que te he dejado Palomita Palomita Seguro estaras lavando Palomita La mancha que te he dejado Palomita Música Ahora si estaras contenta Ahora si estaras alegre Como el sapito en la vertiente Chislaca Chiclaca Chiclaca diciendo Música Un día mi mujer llega diciendo ¿Por qué no sopla la cocina? Y ojalá y todo inocente Me la sople a la cocinera Un día mi mujer llega diciendo ¿Por qué no sopla la cocina? Y ojalá y todo inocente Me la sople a la cocinera Música 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 Música